Si yo, no te preocupes, te llamo en mi bien Que me vuelvo un niño, pa' que nada es nada más, solo siempre me padece Un fuego, que con su vida es que nada me hice Voy cayendo a la razón, que lleno de sismo y en tu corazón me llené Quiero que te extraño, si eso me hace daño Porque me lo tengo, cuando me siento Que me vuelve, que me vuelve, que me vuelve Me vuelve, me vuelve, me vuelve, me vuelve, me vuelve Por el espacio, que resale tu corazón me llené Que me vuelve, me vuelve, me vuelve, me llené Quiero que me vuelve, me vuelve, me vuelve, me vuelve Que me vuelve, me vuelve, me vuelve, me vuelve Pueba con suculoOO ¡Sí, ven! Cuando me vuelve, me vuelve, me vuelve, me vuelve Por el espacio, que resale tu corazón me llené ¡Gracias!